En principio, la irregularidad, no tuvimos acceso al audio, que es información pública, nosotros no contamos con taquígrafos, con lo cual el audio es la herramienta legal con la cual contamos concejales y concejalas para poder ver cómo se desarrolló y transcurrió y qué se dijo y qué no dentro de toda la sesión ordinaria. Eso fue solicitado a través del grupo, lo solicité yo en dos o tres oportunidades. Al día siguiente, ante mi pedido, también se suma la concejal Silvana Albornoz solicitando, no obtuvimos respuesta. De hecho, dentro del grupo este de WhatsApp nos mandan tarjetas de invitación a distintos eventos y cuestiones y esto que realmente es importante dentro de nuestro rol y nuestra función, no obtuvimos respuesta al respecto. El día lunes a primera hora nosotros damos ingreso a esta nota que es bastante extensa, no sé si ustedes deben haber tenido conocimiento de la misma, pero en principio lo que manifestamos, la irregularidad con respecto al audio y esta situación de haber continuado, no solo haber continuado la sesión sin quórum, sino haber considerado por aprobada una ordenanza en la cual no contaban con el número necesario de concejales y concejuales dentro de la sesión. Con lo cual entendemos, desde el planteo del frente vecinal, nosotros vamos por lo legal, por lo que corresponde y esto consideramos, y habiendo sido analizado minuciosamente dentro de nuestro partido, no corresponde, no es lo que está previsto dentro del reglamento, no existe ninguna legislación en Argentina que pueda aprobar ninguna ley o ordenanza sin el quórum necesario. Y nosotros, a partir de la incorporación de la virtualidad, tenemos un artículo dentro del estatuto interno de funcionamiento del Consejo Liberante que establece también esto, sostener el quórum para darle continuidad a la sesión y, por supuesto, para la votación. Si no, da lo mismo, nos retiramos ocho y quedan dos concejales y sale aprobado, o sea, dónde está la representatividad. Y bueno, en este sentido, esta acción política que entendemos completamente ilegal, bueno, siguió su curso, está claro que hasta lo promulgaron, vinieron a presentar el proyecto de inversiones, a lo cual decir que nosotros no estamos en contra de ningún proyecto de inversión, lo que estamos en contra es de la manera en que fue llevado adelante, hicimos las presentaciones y las denuncias pertinentes en cómo se fue dando todo este tratamiento express, porque entendemos que en total no se le dio el tiempo suficiente al tratamiento, si realmente es el hilo conductor o el eje conductor de su gestión no tuvo el tratamiento suficiente, no recibimos las respuestas requeridas por los bloques opositores.